Inventario 18B en 2370 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 1999 color azul Presenta daño en la puerta frontal Daño también en el costado y en ambas puertas, lado derecho Falcia rota, igual que su faro derecho, su cofre dañado Marco radiador también roto, el motor aparentemente completo, cuenta con batería, su portafiltro La cubierta del motor rota Cuenta con aceite, el nivel no es el correcto, el aceite es sucio Demasiado quemado el aceite La rejilla rota Un rines placacero con tapones, las llantas son 30% de vida Varias apoyaduras en ambas puertas, espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, vehículo automático, solamente cuenta con un módulo de estéreo, sin carátula Bolsas frontales activadas, volante y tablero Los cinturones también activados Interior sucio Interior, una parte trasera Pedacería de la parrilla, de varias tolvas La puerta trasera rayada, igual que su costado Calavera rota En la cajuela solamente cuenta con el gato y unas señales de carretera Tapa cajuela descuadrada Calavera derecha rota, igual que la fascia Costado dañado Ambas puertas Abolladas Abolladas, igual que el estribo Y su pilar central Las llantas, un 30% de vida El espejo completo Su parabrisas estrellado Salpicadera dañada Salpicadera dañada